Vamos a ver si se puede cambiar la nube de etiquetas, porque tiene un montón de etiquetas y claro, algunas sí, pero es que hay un montón de etiquetas que no te valen o son demasiado... que hay demasiado, entonces ahí la gente se va a perder ¿vale? Entonces vamos a intentar cambiar las etiquetas Para ello nos tenemos que ir a la pantalla de configuración Yo siempre te he dicho que tenga una página, el blog caprichodenieve.blogspot.com.es Y en otra la configuración, entras en blogger, te metes con tu nombre de usuario, con tu correo y tu contraseña y te metes en el blog, y esta es la página de configuración ¿vale? Siempre la tienes que tener, siempre Las dos abiertas, para ver los cambios que hagas, como se ven en la página Entonces te vas a diseño y aquí teníamos etiquetas ¿vale? De todas formas, te recomendaría que las etiquetas las limitaras, lo que te dije Tienes que tener una estructura de etiquetas, de forma que no te salgas de ahí Que pongas siempre tres niveles de etiquetas Como tienes el menú Receta salada Receta salada, dentro de receta salada Arroces, dentro de arroces, arroba banda Se acabó Pues muchos niveles lo que hacen es liar más el blog Entonces yo tengo aquí las etiquetas Y aquí te viene Mostrar todas las etiquetas, etiquetas seleccionadas Nosotros vamos a seleccionar las etiquetas que queremos ¿Vale? Y por orden alfabético, por frecuencia Ahora mismo está por orden alfabético Si yo lo supiera por frecuencia Voy a ir haciendo pequeños cambios para que tú lo veas Le doy a guardar Ya le he dado a guardar Guardando Ahora lo voy a decir a guardando Vamos No, no, ahora lo vamos a poner Fíjate ahora como van a salir reordenadas ¿Lo ves? Ahora mismo salen las que tienes más De las que tienes más salen antes De las que tienes menos salen después ¿Vale? Pero vamos a seleccionar solo las etiquetas que tú quieres que salgan Entonces si le das a editar, etiquetas seleccionadas Te va a salir editar Ahora mismo tienes 50 etiquetas Y tú puedes elegir en esta lista Las que quieres que salgan Y las que no quieres que salgan Por ejemplo Arroces, albón, digamos, hacer esos champiñones Es una receta individual A mí no me interesa Las que son individuales no me interesa A no ser que haya alguna En especial que sí quieras ponerla Por lo que sea Pero a mí me interesa tener de etiqueta Pues los arroces, los helados Yo voy a quitar todos los que tengan una Deja panadería Deja panadería Pero es que en todas tienes una Entonces Sumo, sumo tienes uno nomás Pero vamos a dejar sumo Como sumo vas a seguir metiendo Como tarta vas a seguir metiendo Lo vamos a dejar Pero lo que me extraña aquí es que tartas tienes uno Pero tartas con buttercream tienes uno Y tendría que aparecer en tartas Tendría que aparecer esto O sea que en estas entradas Tienes que meter la etiqueta Tarta también Por ejemplo en tartas con buttercream Vamos a meter la etiqueta tartas ahora Sorbete Ves, sorbete tienes dos Y tenían que estar en sorbete Y sorbete no aparece Helado y sorbete Ahí está Entonces Tenemos que cambiar algunas entradas Para que salgan Donde tienen que salir Fíjate ahora Ahora tiene menos Ahora es más fácil buscar Pero hay entradas que no tienen Lo que tienen que tener Entonces Como no has hecho nada Es lo que te dije que hicieras Ve metiendo en cada entrada Las etiquetas que quieres que tengan Macarrones con carne Esta tiene todas las etiquetas Que tiene que tener Macarrones con tomate Recetas saladas Si porque recetas saladas Pero dentro de recetas saladas Hay alguna categoría más Que quieras meter No Seguro Dentro de recetas saladas Vas a tener Macarrones Bueno No se puede poner como pasta Claro A eso me refiero Que tienes que tener La estructura Dentro de recetas saladas Dentro de recetas dulces Un nivel De panadería A lo mejor no Bueno No lo sé Un nivel más De profundidad De recetas saladas Por ejemplo Esto va a ser recetas saladas Y que más Los macarrones como pasta Vamos a poner pasta Pastas Y vamos a ponerlo en mayúsculas Pastas Por ejemplo ¿Vale? La primera en mayúscula Y ahora la vamos a poner en orden Recetas saladas Pastas Macarrones Con tomate Es que ahora tienes pocas entradas Como no hagas esto Cuando empiezas a meter Entrada, entrada, entrada Se te va a liar todo Y va a hacer un follón buscar Y entonces la gente No va a querer buscar Porque no va a encontrar Las cosas fáciles Te lo digo por mis vídeos Porque están desordenados Y por eso la gente no se mete Si tuvieran ordenado La gente se metería mucho más Macarrones Entonces yo si ahora me voy A actualizar Si yo me voy aquí Claro, no he añadido las pastas Pero es que pasta tiene una nada más Venga, puré de patata Puré Esta está bien Está como salada Entonces esta salada Siempre pongo lo que Puré Es lo que te he dicho Tiene que reorganizar la etiqueta Todo lo que vaya A blog Vaya a Facebook Del tirón Y a Twitter Del tirón Y estamos a hacer Twitter Esta ya mismo Gana más dinero que yo Esto igual que con la Sony Oh, bueno Estaba ali Ya sabes Que a mi conto Gracias.